Vamos con la tercera y última parte de esta entrevista que realizó Madre Guevara a Juan Pablo, marroquino Juan Pablo Escobar. Qué buen trabajo que está haciendo Madre. Yo lo busco y mi anhelo no es que haya un enfrentamiento entre el pueblo colombiano. Yo busco la paz y siempre he predicado la paz y he anhelado la paz. ¿Ha cambiado en algo Colombia después de la muerte de tu padre? Colombia se ha transformado positivamente. No tiene que ver exclusivamente con una muerte de mi padre. Cuando mi padre murió la violencia se agravó en Colombia, se multiplicó. Comenzó en serio el fenómeno del paramilitarismo y se propagó por todo el país. Y pasamos de tener relativamente pocos muertos y se los comparaba con los que vinieron después. Entonces, la gran cantidad de personas que murieron en manos de los jefes paramilitares y esas alianzas macabras entre el Estado y los paramilitares, sin duda que dejó unas secuelas de violencia y de corrupción muy serias. Pero Colombia se las ha arreglado para irse transformando, para irse reinventando como país, para buscar que sus fuerzas de seguridad y de policía sean cada vez menos corruptas, más eficaces. Y también los narcos se han empezado a sentir incómodos y por eso se mudaron para el resto del continente. No quiere decir que no exista narcotráfico en Colombia, no quiere decir que estamos libres de ese problema. Al contrario, ese problema va a seguir vigente mientras siga vigente la prohibición en el mundo. Eso no es un problema de colombianos ni de mexicanos o panameños o peruanos. Es simplemente el resultado de unas políticas que lo que proponen es que los latinos nos matemos para que los poderosos se diviertan en sus fiestas. ¿Cómo veías tú la versión de Robin Hood que veían en tu padre? Quienes conocen la historia de Robin Hood saben perfectamente que luchó y que salió en la defensa de las clases populares. A mi padre le agradaba, a mí no le molestaba que lo tildaran de que le robaba a los que robaban para darle a los pobres. ¿Y tú estabas bien con esa parte? A mí me tocó, yo no nací para juzgar a mi padre, yo nací para ser uno de sus afectos más importantes y como tal no puedo juzgarlo porque soy su parte. Por el otro lado también hubo declaraciones de Popeye, inculpándote de ciertas cosas, incluyéndote dentro del negocio de tu padre y también ha habido duras críticas por la parte de usar la imagen de tu padre para sacar provecho. ¿Qué opinas de eso? Bueno, que lo de Popeye se ha verificado de que son mentiras, que él ha dicho que me vio haciendo cosas cuando él estaba en un lugar físico, que era una prisión de máxima seguridad. Entonces sus afirmaciones se caen por su propio peso porque no tiene ningún sustento, salvo que fue presionado y amenazado para decir lo que dijo, nada más. Y sobre que yo lucro sobre mi padre, pues tengo más derecho que cualquiera, no creo que eso sea un derecho de caracol televisión. No sé si quién de caracol televisión es hijo o familiar para que tenga el derecho de lucrarse y de no reparar a las víctimas con ese lucro. ¿Cuál crees que haya sido la mayor burla que le hizo tu padre al gobierno colombiano? ¿La catedral? ¿Cambiar la constitución? Yo creo que toda su vida fue una gran burla a todo ese sistema. Cada día, cada paso dejó en evidencia la ineficacia del aparato judicial y militar y político del país. Creo que su misión fue mostrarnos lo mal preparados que estaban como Estado, como instituciones y que pudo burlarse de manera sistemática de ese sistema de gobierno, de esa democracia colombiana. ¿La mayor enseñanza de tu padre? Valiente es aquel que no la aprueba, refiriéndose a las drogas. Valiente es aquel que no la aprueba. ¿Y si tuvieras a tu padre de frente? Si tuvieras la oportunidad de verlo, ¿qué le dirías? Que lo amo incondicionalmente. Valiente es aquel que no la aprueba.